¡Suscríbete al canal! Se ve difícil, cuando yo pregunto me dicen no, si pudiera ser que los dos, lo dudo sinceramente por los costos, estamos hablando de dos dígitos de dólar por cada uno, pero bueno a lo mejor se quedó muy encendido Víctor Velázquez después de la última final. Son jugadores que manejan los dos perfiles, que tienen potencia, que tienen gol, que tienen la capacidad además de entender el juego desde el punto de vista táctico, le pueden dar a Martín Anselmi un repertorio inagotable de posibilidades ofensivas. Muy bien, ojalá que se logre esto, dicen que esta misma semana, que los quieren tener a todos en la pretemporada. Repito, el juego del Atlanta puede ser que esté un poco más próximo y creo que si logran a uno de estos dos, pues para el otro no sé si habrá la misma consideración económica. Pero bueno, también me gustaría que Cruz Azul en ese sentido fuera un poco más cuidadoso, como que surgen muchos rumores y eso finalmente encarece el mercado. No es la primera vez por allá de hace seis meses también empezaron a surgir nombres y nombres y nombres. Bueno, Montaño de Mazatlán, buen jugador, joven, también es un tipo muy versátil, que siente la marca, que sabe con la pelota, que tiene salida limpia, parece que tiene liderazgo también, sería una gran contratación, todavía no la hacen oficial. Y lo de Jorge Sánchez, que también parece que está muy avanzado, a mucha gente no le gusta lo de Jorge Sánchez, pero la palabra para definirlo sería consistencia. Hay quienes protestan mucho que jugando poco esté considerado como infaltable para Jaime Lozano, por esa lateral derecha. Yo creo que si viene comprometido, tiene edad, tiene capacidad para ser muy eficiente, esa sería la palabra, ¿no? Es un caballito de batalla, va y viene, es un jugador consolidado, que tiene buena mentalidad. No es así un jugador súper técnico, ni mucho menos, pero no le estorba a un equipo como Cruz Azul, que ojalá no contemple salidas. Sería realmente un verano espectacular si se logran esas cuatro contrataciones, ya siendo un poco exigentes, que no se olviden de algún volante que pueda llegar por fuera, y que pueda, sobre todo por el sector izquierdo, pues darle otra posibilidad al técnico y a Rotondi, ¿no? Que Rotondi va y viene y terminó a veces como muy, muy trabajado en la parte física, pero fue, desde luego, de los mejores jugadores, de los más influyentes en Cruz Azul. Y así se logran estos cuatro que mencioné, y un volante, esta cosa pinta, pero durísimo para Cruz Azul. Creo que va a ser solamente uno de los dos atacantes, lo de Montaño y Jorge Sánchez parece que está muy adelantado, y entonces por ahí sí le echarían ganas a otro volante, ¿no? Pero bueno, es un equipo muy competitivo, y sí sería un plantel ya a la altura de los mejores, indudablemente de esta liga, ¿no? Hombre por hombre, ¿no? Por posición por posición, no habría nada que reclamarle a la directiva. Pero bueno, pasan los días, y dicen que ya merito Fabricio Romano, que es un insider internacional, trae muy cerca lo del griego, diciendo que ya están a nada de cerrarlo, y que es prácticamente un hecho. Pero bueno, ojalá que lleguen pronto las buenas noticias a Cruz Azul, para que el técnico, recuerden, pueda trabajar con tiempo. Entre más sesiones de entrenamiento, más perfeccionamiento y más variantes para un entrenador como Anselme. Por eso es importante que los que lleguen, lleguen ya a este equipo de Cruz Azul que pinta bien. La expectativa no puede ser menor, no puede ser menos en puntos, ni en calidad futbolística, ni en eficiencia, ni en, digamos, atractivo visual, este Cruz Azul. No se puede caer. Habrá, desde luego, una muy buena sensación de otros equipos para intentar reforzarse, pero este Cruz Azul ya tiene un camino avanzado en relación a otros, y si le pones materia prima, si le pones talento, estaríamos hablando de una maquinota. Así, el mercado de verano en el fútbol mexicano, y hablando específicamente de Cruz Azul. Refuerzos en buena edad, refuerzos en buen momento, y refuerzos que todavía podrían crecer, y que se adaptan a varias formas en el estilo de juego que pretende establecer Martín Anselme, para que contra un rival se hagas de una manera, y al otro lo sorprendas de otra, y con el otro de local puedas jugar diferente. Así, de eso se trata, de que el abanico sea grandísimo. Los leo, cambio y fuera. Gracias. Gracias.